Muy buenos días, muy buenos días mi gente, estamos en Eddie Video Games, el club principal y les voy a comentar un par de cositas ahí para que se desanimen y para que se animen a la vez bueno, como pueden ver aquí tengo un Playstation 4, como ustedes saben yo eliminé esa área ya aquí no se juega Playstation 4, simplemente esta área de Xbox 360 y Xbox One, ¿verdad que sí? y un Nintendo Wii más un Nintendo Wii U, lo que pasa como el otro club no está 100% ready me falta la electricidad, pues anoche tuve que buscar este Play para complacer unos clientes tuve que ir todo el camino al otro club y traerlo hacia acá pues para no perder el cliente y no perder ese dinerito y mantenerlo contento a la vez, este video realmente me apena un poquito grabarlo pero tengo que hacerlo porque me comprometí a grabar el proceso de hacer un club nuevo sin, ¿cómo decimos? sin recursos, sin dinero, ¿verdad que sí? que es mi situación como pueden ver, estos ganchos son los de las papitas, los de la chuchería y están vacíos los tramos, mira, esto es todo lo que me queda aquí, un solo refresco eso es un Play que está reparación, no hay nada mi gente, miren mi nevera me apena mucho, la verdad que sí, pero tengo que mostrarlo lo único que me queda son tres aguas y más nada, y ese es mi agua personal de yo tomar la razón por la que estamos así es porque, es una razón buena, ¿verdad? es porque todo se ha vendido ahora, ¿por qué no hemos repuesto nada de lo que se ha vendido? todo, mira, todos los tramos están vacíos porque todo el dinero que se ha ganado aquí en el club tanto de las máquinas como de la chuchería se ha invertido en el otro club hemos invertido en pinturas, entramos allí en las maderas, en poner el internet en pagar las facturas al día para que nos ponga la electricidad recuerden que con la cuarentena nos atrasamos con la electricidad aquí así que no me querían poner electricidad allá tampoco entonces, pues tuve que jugármela bueno, ayer me fue bien con la venta y tengo dinero suficiente pues para para reponer algunas cosas aquí o sea, para reponer la mitad de la mercancía de este negocio sería la mitad de la bebida y la mitad de la chuchería o para terminar unos detalles en el otro club entonces, este es el momento donde uno tiene que pensar y pensar dos veces que me conviene, que debo hacer bueno en mi caso como aún no tengo la bueno, me voy a mostrar yo mismo también miren como estoy hecho mierda ni siquiera el peluquero ha ido pero bueno es lo que toca no somos actores de película así que la pura realidad mañana voy a hacerle bonito en el video entonces, que me toca hoy tengo que pensármelo bien hoy es un buen día para trabajar aquí abajo en este club mi empleado está libre o sea, tengo que trabajar yo mismo cuando yo trabajo me va mucho mejor entonces en unos minutos empezarán a pasar los surtidores y yo elijo pues los productos que más me convienen y que tienen más salida entonces tengo que tomar la decisión ahora repongo cosas que necesito de aquí y trabajo bien aquí o espero y observo en el día si me ponen electricidad en otro local que supuestamente hoy la ponen y surtir allá y arriesgármela allá a mi me gustaría realmente trabajar el club nuevo y mostrarlo en el video pero la lógica y mi experiencia me dice que trabaje aquí porque aquí el dinero está seguro y allí es un punto nuevo que lo estoy creando o sea no es un punto caliente todavía entonces incluso me convendría mucho buscar una tele allá y traerla para acá para trabajar todo el día perfectamente bien aquí que es lo que creo que voy a hacer entonces estas son las decisiones mi gente que uno tiene que tomar cuando el dinero no sobra si yo tuviese el dinero si yo tuviera dos mil dólares ahora mismo mira les pongo los club así de rápido los pongo bonitos los pinto los hierro de todo lo que hay que llenarlo y le hago unos videos chulisimos pero estoy haciendo unos videos de la vida real cuando uno es pobre y cuando las cosas hay que pensársela bien y buscar los recursos de donde no hay y la única forma yo tengo de tener recursos es esto de mis equipos entonces a veces tengo que sacrificar un equipo un club para lograr algo no sé si ustedes tienen en su país aquí tenemos compraventas que tú llevas una tele a un lugar y te dan un dinero y luego las recuperas yo he tenido que hacer eso por ejemplo ahora no lo voy a hacer porque no me siento tan presionado pero si me veo la necesidad lo hago porque ya lo he hecho varias veces entonces mi decisión final va a ser trabajar el día de hoy en este club y voy a buscar una tele ya que tengo el Play 4K pues para complacer a algunos clientes y ponerlo pues allí y trabajar lo mejor que se pueda hoy en este club y invertir el dinero todo en este club hoy y estamos miércoles y bueno pues la ganancia de hoy y mañana pues para invertirla en el otro club con suerte por la electricidad hoy y pues el fin de semana pues ahí si no la vamos a jugar de verdad espero no haberlos mareado mucho con la información será hasta un próximo video un saludo activo con Eddy y disculpen como dice aquí el de tal talaje pero estamos un momentito apretado mi gente un saludo bye bye